Un saludo muy especial para todos. Hoy queremos contarles una gran noticia no solamente para nuestra institución universitaria Pascual Bravo, sino también para la ciudad de Medellín, la cual adquiere mayor relevancia precisamente por el momento en que se presenta y tiene que ver con dos hechos sin precedentes en la historia de nuestra institución. El primero de ellos tiene que ver con la cifra más alta del número de estudiantes en Pascual Bravo, logrando llegar por primera vez a más de 7.600 estudiantes en los diferentes programas de educación superior. La segunda gran noticia está relacionada con la deserción para el segundo semestre del año. Cuando las proyecciones a nivel nacional e incluso a nivel internacional indicaban que la deserción en las universidades aumentaría entre un 20 y hasta un 50% como consecuencia de los efectos sociales y económicos causados por la emergencia, en nuestra institución no solamente no ha aumentado, sino que por el contrario, hemos logrado disminuirla, llegando a una cifra histórica para Pascual Bravo del 8.3% para el segundo semestre del año. Apuestas de nuestra institución como el desarrollo de una estrategia digital para la continuidad del semestre, la capacitación del 100% de los docentes, generándoles competencias pedagógicas y técnicas para brindarle acompañamiento a los estudiantes, el acompañamiento psicosocial a toda la comunidad académica para afrontar las dificultades del confinamiento, el desarrollo de un semestre de verano, así como también el desarrollo de un semestre de prácticas para nuestros estudiantes, el préstamo de equipos de cómputo y entrega de tarjetas de datos con conectividad de internet para aquellos estudiantes que no tenían acceso a estos y que pudieran terminar su semestre de una manera exitosa. Descuentos hasta del 40% del valor de la matrícula para los estudiantes de tres grados, la instalación de más de 80 kits de cámaras y micrófonos en las aulas para poder desarrollar las clases remotas, la entrega de más de mil paquetes de complementos alimenticios para nuestros estudiantes y sus familias, la puesta en marcha de nuestro protocolo de bioseguridad que generan confianzas a la hora de volver al campus universitario, así como también esa gran apuesta de la matrícula cero desarrollada por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación y de Sapiencia y que ha sido liderada por nuestro alcalde Daniel Quintero, que se suma a las otras estrategias municipales para cubrir el valor de la matrícula en educación superior como presupuesto participativo, becas de tecnología de sapiencia y otras, con los cuales se garantiza que el 100% de nuestros estudiantes tengan acceso en términos de matrícula para el segundo semestre del año.